Son dos los brotes de COVID-19 que se han registrado en escuelas del Estado que ya cuentan con clases presenciales. José Hernández Puga, responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud, precisó que estos brotes fueron controlados y se evitó se extendieran al personal docente, alumnos y demás personal de apoyo administrativo. De estas personas que han sido estudiadas por la sintomatología respiratoria, 497 han sido confirmadas para la infección COVID-19, que esto representa al respecto del número total de personas, el 1.03% del total de la población que han tenido esta infección y que acuden a estas actividades. 350 casos han sido descartados para esta infección y hasta el momento se ha tenido un conteo de dos brotes escolares que han sido detectados y adecuadamente atentos. Con estos dos últimos brotes se tiene una cifra de 847 personas que han presentado síntomas entre maestros, alumnos y personal administrativo, de los cuales 497 fueron casos de COVID-19 confirmados, ello contando a partir del pasado 30 de agosto, cuando se dio el regreso a clases presenciales. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.